hola mi gente hoy me voy a hacer unos jamoncitos de pollo como veis los tengo aquí preparados yo los suelo abrir un poquito así y les he echado sal y pimienta y polvito de ajo y bueno un chorrito de aceite así con el spray porque los voy a hacer en la freidora de aire me los quiero hacer con patatas fritas pero claro como esta freidora es tan pequeñita pues entonces se me van a quedar si hago primero las patatas se me van a quedar heladas entonces qué hago primero voy a poner el pollo así y aún así pues bueno es tan pequeñita que los tengo que acomodar como pueda yo os aconsejo que os compréis unas freidoras un poquito más grandes porque a ver esta está muy bien pero la había un poco pequeña a ver entonces voy a hacer primero el pollo no lo haré del todo dejaré un poquito para que se haga más tarde pero bueno ya lo tengo más de la mitad hecho me estoy enrollando un poco vale bueno voy a meter el pollo lo hacemos y luego meteré las patatas bueno vamos a empezar a meter el pollo y a ver lo voy a poner pero es que lo había puesto a precalentar vale así lo voy a encender y lo voy a poner el menú pollo a ver es que no puede ser no veo hay hay que pone pollo 180 de temperatura y tiempo 20 minutos bueno le damos y ya empezado pues bueno yo en vez de esperar los 20 minutos lo dejaré 15 luego echaré mis patatas y cuando están mis patatas esos últimos cinco minutos que le quedan lo pondré bueno lo iréis viendo venga vale como veis quedan cinco minutos minutos para acabar o sea lo voy a parar madre mía ahora la paro y mirar cómo están pero un poquito que retira está así mirar cómo están los muslitos bueno los voy a sacar por aquí hay que hacerlos ser más tiempo los voy a sacar aquí sí y como quiero voy a poner ahora las patatas y ahora aquí mismo voy a echar las patatas así y lo que voy a hacer aquí así lo veis bien ahí meto las patatas y le voy a poner a menú patatas 200 de temperatura 18 de tiempo y bueno ya lo que os comentaba así mirar lo veis bien así de esta manera pues el pollo lo tengo más o menos y no tarda no se me quedarían las patatas heladas bueno hasta luego bueno como veis han pasado unos minutos pues voy a abrir voy a moverlas así para que se vayan haciendo bien y cerramos y seguimos volver a abrirlas bueno mirar qué pinta mirar qué pinta lo veis así bueno pues esto ya está eh y le faltaban cinco minutos bueno pues voy a echarlos a un platito y ahora en esta misma a ver veis aquí voy a echar un poquito para atrás para que lo veáis y vamos a echar de nuevo los muslitos pero los voy a poner así antes los hemos dorado por un lado y ahora nos vamos a dorar por el otro vale metemos ahí veis vamos a cancelar las patatas que nos habrían sobrado cinco minutos igual es que la patata roja se hace antes bueno así volvemos a programar el pollo pero vamos a ponerle 10 minutos vale pues venga y en 10 minutos comemos bueno como veis le faltan 5 minutos vamos a ver como está el pollo mirar como está está casi hecho voy a echar las patatas encima para que se me calienten así porque ya sabrán enfriar un poquito y con esos cinco minutos que faltan se calientará todo se acabará de hacer el pollito y podremos comer bueno como veis esto ya ha acabado lo voy a poner aquí y como me imagino que ya está habiéndolo visto antes madre mía mirar mirar guau que pinta más buena que pinta más buena a ver vamos a sacarlo así a esta bandejita epa bueno madre mía una pinta buenísima así sacamos todos y el último y ahora vamos a echar todas las patatas por encima bueno no me digáis que comida más rica y super suana y con nada de aceite porque a los muslos no le he echado casi nada y a las patatas tampoco un poquito de spray de aceite y ya está bueno como está mirar uff tiene una pinta buenísima bueno pues si os ha gustado mi vídeo espero que me deis like os suscribáis compartáis con la gente y bueno hasta el próximo vídeo muchas gracias por ver mis vídeos